A veces no me creo que soy yo quien ama, hasta el punto de romper letrosos a mi alma. Llegué a este servicio el día 12 de febrero, producto de una lesión, el día 30 de diciembre, un derrame cerebral. Él llegó aquí que no se podía mover, no podía sentarse, dependiente total. Y hoy por hoy ya da sus pasos, ya mueve su mano, ya se baña solo, ya él come solo, se afeita solo. Ya la independencia, ha logrado una independencia grandísima. Siento que soy yo ahora, de vuelta a casa, a ese otro mundo de urgencias. Este servicio abrió, cuando abrió el hospital, en el año 92. En estos momentos, tenemos el departamento que funciona prácticamente completo, con áreas de trabajo de kinesiología, que es el departamento de ejercicios manuales. Conta de un departamento de electroterapia, contigo a ese departamento tenemos el departamento de gimnasio. Otro departamento que tenemos es el departamento de terapia ocupacional, donde se rehabilita el paciente con cualquier patología. Es decir, que nosotros rehabilitamos patologías, lo mismo ortopédicas, que neurológicas, que cardiovasculares, que respiratorias. Los amigos del amor que nos impulsa a volver a estar posesos. Tengo siete meses de operada, y estoy acá porque donde me estaban prestando el servicio allá en mi municipio, el equipo que me hacía falta, no lo hay. Me incorporé aquí a esta rehabilitación, donde me han prestado un servicio muy, pero muy bueno. No solo por mis rodillas, que es lo que estoy presentando, sino en la parte emocional, para que me relaje, para que me sienta más estimulada. Tenemos un sistema de trabajo que damos el tratamiento precoz en las salas, en distintas salas del hospital. Y el que puede bajar aquí, pues entonces baja al departamento y realizar todos sus tratamientos. Ahí el paciente se le da todo el tratamiento, se le trata de que él se vaya lo más independientemente posible y después continúe su tratamiento en la APS, en la atención primaria de salud. A veces no me creo que soy yo quien ama, hasta el punto de romper el trozo a mi alma. Nos satisface mucho ver como nosotros vienen pacientes con distintas patologías y cómo ellos, vemos el progreso de cada día, ellos van como mejorando. La rehabilitación es importante porque usted rehabilita al paciente con una secuela, ya sea neurológica, cardiovascular, respiratoria o ortopédica. Y lo que hace es un conjunto de medidas para tú poder reincorporar a ese paciente con la menor secuela posible y reincorporarlo tanto a la sociedad como a la familia. Me siento muy, me he recuperado mucho gracias al trabajo de todos los médicos, los técnicos, los compañeros que son muy buenos, muy buena atención que me han dado. No existe palabra para expresar el trato tan maravilloso de todos los técnicos y profesionales que tiene esta sala de rehabilitación. De vuelta a casa a ese otro mundo de urgencias solapadas, de un beso profanando la limpieza de la cama.